Garrote, bordón, gancha, bastón, callado, báculo... Este vástago de madera con el extremo curvado recibe decenas de nombres... ...pero lo asociamos a una única imagen, la de la vejez. En Torre Perogil, sin embargo, han tirado de imaginación... ...y lo han hecho cómplice de una variada tabla de ejercicio. No es que la madera tenga el elixir de la eterna juventud... ...pero a la vista de los resultados, casi. Yo llevo cuatro o cinco días y no me encuentro tampoco más, me encuentro mejor. Yo padezco de las cervicales, de las hernias discales... ...y muy bien, muy bien, muy bien. Estoy que me está favoreciendo muchísimo. Bueno, claro, ya llevamos más de un año. Pero me duelen mucho las cadáreas desde que vengo, muy bien, muy bien, es verdad. Y las flexiones, se dan uno con las manos en el suelo y... ...está muy bien, muy bien. Este taller se organiza en el centro de día por segundo año. Mateo, cinturón negro sexto de antecárate, es el responsable... ...pero cambia encantado el tatami por estos alumnos. Bueno, fantástico, muy bien, la gente se pasa muy bien, la gente mayor... ...y además somos un pelea pañado, no hay nada mejor que una persona mayor para trabajar. Agradecido y muy contento a todo el mundo. Como ven, los alumnos siguen sus movimientos como les va indicando el monitor. Lo hacen con disciplina, atención y exactitud. Bueno, casi. Intentamos quitar alguna pastilla. Todo el trabajo que hacemos es trabajo articular, trabajo de memoria, trabajo de coordinación... ...en fin, para que trabaje un poco la memoria y no solamente las articulaciones. Y le viene bien porque trabajamos flexibilidad, tonificación de los músculos... ...tanto la parte de arriba como la de abajo. Y bueno, intentamos de que pasen un rato agradable todo, que se ríen a la vez que hacen cosas. Entonces todo esto, pues bueno, nos vale para que cada día estemos mejor a nivel articular. Así que ya saben, en Torrepero Gil, si estás agarrotado, la solución es un buen garrote. Gracias por ver el video.